Les damos paso a la segunda parte de la jornada y vamos a comenzar con un intercambio de impresiones entre la Asociación de Médicos y Titulados Superiores y Álvaro Rodríguez de la Calle. Representando a MIDS, contamos con Ángela Hernández Puente, que actualmente ocupa la presidencia del sector de atención hospitalaria de la organización, y con Ángel Luis Rodríguez Domingo, que es mediador oficial especializado en organizaciones sanitarias y responsable del servicio de salud mental. Muchas gracias a los dos. Y por otro lado, y perdona que te haya dejado para el final, contamos con Álvaro Rodríguez de la Calle, que hasta el 1 de junio ocupó el cargo de director general de trabajo y gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Actualmente, y muy a mi pesar, porque como con él no se trabaja con nadie, es director del área laboral de la firma KPMG Abogados. Muchísimas gracias Álvaro, porque sabiendo todos los compromisos que tienes, aceptar nuestra invitación es todo un honor para nosotros. Así que muchas gracias a los tres y sin más, pues la audiencia es vuestra. Bueno, pues lo primero, no hay mayor compromiso. No he conocido mayor compromiso en mi vida que haber trabajado con vosotros. Todos los compromisos están en segundo y sucesivos lugares. Cualquier cosa que me invitéis ya es un honor y además lo veo como mi casa. Y gracias a mis grandes hitos personales y profesionales que han trabajado con vosotros y contigo especialmente, Rosa. Y también gracias a Teresa también por ese pie que me ha dado. Y nada, y bueno, esta mesa es un... No sé, Ángel Luis y Ángela, ¿no? Es un... Podríamos llamarlo como la mesa de la causa, ¿no? Porque... Así ya contando un poco para nuestro público, ¿no? El... Cómo nos conocimos, cómo conocimos el Instituto Regional de Seguridad y Salón del Trabajo y cómo conocimos AMICS, solo se podría calificar como una causa, ¿vale? No era un expediente, no era una actuación que teníamos que realizar, no era una investigación al uso que teníamos que asumir y que teníamos como dentro de nuestros objetivos, digamos, estructurales, organizativos y casi fundacionales del Instituto Regional, sino que era una causa, ¿no? Y esa causa no era otra que dar apoyo, dar soporte a, como podíamos llamar, a una desatención de las personas que nos atendieron en un momento tan señalado como ha sido la pandemia que todavía seguimos padeciendo, ¿no? Es decir, era... Se producía esa parradoja de vosotros que lo habéis dado todo, pues parece ser que nosotros, que lo habíamos recibido todo, no nos devolvíamos nada, ¿no? Ángela y Ángel Luis, ¿no? Entonces, todavía recuerdo aquella reunión que tuvimos en la que estaba Rosa Menchen conmigo y nos expusisteis la situación y creo que pasamos muy, muy rápido de la perpelejidad, del asombro y hasta casi del sonrojo y del bochorno a ponernos a trabajar a vuestro lado, pues, para tratar de conseguir la más y la menos una cuestión ya no solo justa desde una perspectiva moral, sino una cuestión justa desde el punto de vista técnico, ¿no? Que no estamos hablando de otra cosa que un reconocimiento técnico jurídico de, digamos, de las afecciones, de las lesiones que ha padecido el personal sanitario y sociosanitario en el ámbito de la protección de la salud de las personas que han padecido esta enfermedad o sea, que no nos olvidemos que ha sido mortal, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, si nosotros lo tomamos como una causa, si os lo transmitimos además, ¿no? Repito, porque no podíamos, nosotros no nos podíamos quedar parados y quietos ante esta situación, entonces nos pusimos a trabajar en ella. Entonces, ahora nos gustaría, o sea, me gustaría a mí, aunque ahora como retrospectivamente o retroactivamente, como gerente del Instituto Regional de Seguridad en el Trabajo, pues que nos contéis, ¿no? Ángela y Ángel Luis, que desde luego es lo que interesa, no tanto nuestra pequeña aportación, ¿no? Sino cómo vivisteis vosotros, ¿no? Cómo fue ese tránsito, Ángela y Ángel Luis, ¿no? Cómo fue, quizá Ángela tú más propiamente, ¿no? Cómo fue, cómo empieza esta batalla, no contra el virus, porque seguís luchando y luchasteis con absoluta abnegación, sino contra ese otro agente patógeno que no esperabais, como es la desatención de los poderes públicos, especialmente del Gobierno. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, agradeceros a ti y, por supuesto, al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, que hayáis contado con el Sindicato Profesional Médico para esta jornada. Aclarar que soy la Vicesecretaría General, más que nada porque si no me meto en el cargo de otro compañero, ¿vale? Y soy cirujana general, pero bueno. Vamos a ver, desde AMID, haciendo un pequeño recorrido, en AMID venimos defendiendo el reconocimiento total de la COVID-19 como enfermedad profesional desde el inicio de la pandemia. Así lo alertamos desde un inicio, cuando conocimos que los contactos estrechos estaban siendo considerados como baja por contingencia común y no como periodo de observación de enfermedad profesional. Y estoy hablando de un momento tan temprano como que este posicionamiento se hizo público y se enviaron cartas oficiales con fecha de 4 de marzo de 2020. Es decir, desde realmente el inicio de todo esto. En esta pandemia, y en concreto desde el sector de prevención de riesgos laborales de AMID, en el que hemos contado con la ayuda inestimable de nuestros responsables de prevención de riesgos laborales, que son Victoria Velasco y Pelayo Pedrero, y sin olvidar a un equipo de delegados de prevención que han ayudado muchísimo en toda esta causa, como dices tú, que han sido Silvia Durán, Alicia Martín, Amparo Naranjo, o el apoyo con el que hemos contado por parte de Ángel Luis Rodríguez para el apoyo psicológico de profesionales, que ha sido necesario no solamente a través de las instituciones oficiales o del país, sino que también lo hemos recibido nosotros. Se ha realizado un enorme esfuerzo por retratar y documentar la realidad de la situación de los médicos y del resto de personal sanitario y no sanitario considerado esencial durante esta dura prueba a la que nos ha sometido la pandemia. Las cifras de contagio entre los sanitarios no dejan lugar a dudas, sobre todo en los meses en los que, a pesar de lo que algunos mantenían o no querían reconocer, se atendió en ausencia de equipos de protección adecuados. Eso sucedió y dejar constancia de ello desde el sindicato para ayudar en el recorrido judicial que tuvieran que hacer luego los compañeros fue siempre una prioridad. Aún así, a pesar de esto que sucedió, Álvaro, los profesionales realizaron su trabajo, a pesar de esa desprotección y del riesgo conocido y desconocido al que se enfrentaron, del miedo que tenían cuando salían de casa, sin una adecuada protección y sin el suficiente respaldo por parte de las autoridades sanitarias y gubernamentales. Quizás donde más claramente se ha visto reflejado este abandono y esta sensación de impotencia que hemos tenido ha sido en la no consideración de las bajas por COVID-19 como enfermedad profesional. A lo más que hemos llegado ha sido a que se ha reconocido como accidente de trabajo y recientemente, en febrero de este año, a pesar de las expectativas que se crearon por el INSS, conforme a que se iba a reconocer, que pensábamos que todo este periplo y todo este recorrido iba a tener un buen final, pues no fue así. Fue una nueva decepción. A lo máximo que se llevó fue a reconocer las prestaciones en el ámbito temporal de la pandemia y aún tiene que ser acreditado por los servicios de salud laboral. Es decir, la prueba de la carga del suceso sigue recayendo sobre los profesionales. No ha pasado a ser reconocido. Perdona, Ángela, perdona. Yo creo que sería muy interesante que contaseis vosotros porque a pesar de que estamos en un foro de seguridad y salud en el trabajo, pero estamos en un ámbito protector de materia de seguridad social. Y creo que estaría muy bien, Ángela, nosotros tenemos la suerte de haber estado a vuestro lado y haberlo estudiado, pero creo que sería muy interesante que contaseis dónde está esa desprotección, porque creo que es lo relevante, porque parece ser que son cuestiones técnicas, simplemente técnicas, de una mera calificación a efectos de el mecanismo protector del sistema de seguridad social, pero que tiene muchísima relevancia. Entonces, yo creo que… Álvaro, lo va a desarrollar ahora Ángel Luis, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Yo quería centrarme en una cosa que nos comentábamos el otro día y que me parece interesante. Vale. Esto sí que se ha reconocido en otros países de nuestro entorno, vosotros mismos en vuestro informe lo hacéis señalar, pues como Bélgica, Dinamarca, Francia, Austria, es decir, es algo que sí que se ha reconocido en otros países y no se ha reconocido aquí a nivel de España. Y bueno, siguiendo el recorrido, y después ya pasamos a esta otra parte, si quieres, nos resulta del todo inexplicable, desde el punto de vista de la falta de voluntad política, ya que ha sido respaldado, digamos, de cara a la galería, pero no de facto, en dos proposiciones no de ley, que fueron ampliamente respaldadas, pero insisto que no se cristalizaron realmente en el reconocimiento como enfermedad profesional, tanto a nivel autonómico, a propuesta de Vox, como a nivel central, a petición del grupo plural. Nos sorprende que, a pesar de que todo el mundo esté de acuerdo en que es algo que se debería hacer, no se esté haciendo. Tenemos el sentimiento agridulce de que aún no lo hemos logrado y, sin embargo, sí que han sido atendidas y respaldadas nuestras peticiones desde un punto de vista más técnico, tanto por la Sociedad Española de Seguridad Social y Salud en el Trabajo como por el Defensor del Pueblo. Y aquí era donde quería llegar, aquí es donde iba a meter a ti en un pequeño lío, por un informe emitido a nuestra petición por el propio Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, que agradecemos y del que nos gustaría conocer cómo se vivió desde el propio instituto. Antes de pasar a la parte técnica, me gustaría saber cómo lo vivisteis vosotros en esas voluntades políticas, si es posible, si no se ha ido demasiado. Ángela, como ya nos conocemos un poco y ya sabes que también que me falta poco, esto es una especie de retroprovocación, porque yo también a mí que me gusta mucho provocar y que a vosotros también os va la marcha y nos hemos juntado dos buenas patas para un banco, me parece que dice el refrán, pues cojo el guante y es verdad que nosotros también tuvimos resistencias, yo lo voy a decir un poco cifrado, un poco en clave, tuvimos resistencias sobre esta actuación que no se veía como una causa, no se veía con el cariz que tenía y nosotros lo entendimos desde el minuto, no es verdad que también hay que confesar que nosotros fuimos especialmente sensibles, bueno, por lo menos lo revelo yo, yo tengo un, mi hermano es sanitario, es médico, yo he vivido esa situación, yo he visto cómo ha tenido que trabajar mi hermano, uno de los hospitales más señalados y afectados por esta pandemia y yo también me sorprendió doblemente que nosotros, o sea que pudiendo, tenemos tantas resistencias para poder ayudaros, que insisto, con una cuestión técnica, no es una cuestión moral, es una cuestión técnico-jurídica en la que confunde a la protección en materia de seguridad salud en el trabajo y luego ya como consecuencia de eso en materia de seguridad social, entonces nosotros hubo muchas resistencias, Ángela, sí, hubo muchas resistencias, pero la ocasión lo merecía y no pudimos dejaros de lado, no pudimos dejaros de lado porque repito aquí te, aparte también si nos ponemos un poquito cursis con cuestiones técnico-jurídicas, hay supuestos de desobediencia técnica para dar es proordenamiento jurídico, en este caso entendíamos que, y así se ha avalado además, porque luego el legislador, a pesar de que ha hecho un apaño un poco curioso, pero no ha dejado sustancialmente de darnos la razón, que es dárnosla a vosotros también, entonces ahí nosotros nos saltamos esas resistencias y encomendamos a tres técnicos del Instituto Regional de distintas especialidades o de disciplinas preventivas que hiciesen el, de los informes más brillantes que he visto yo nunca, estaba más todo dirigido y coordinado por Rosa Menchen y fue un trabajo técnicamente impecable y con eso conseguimos saltarnos esa resistencia y tratar de apuntarnos humildemente esta pequeña aportación en, digamos, a la correspondencia, al merecimiento, al respeto y a la consideración que se merecen los sanitarios en esta situación que hemos vivido. O sea, que era obligado saltarnos esa resistencia. Pues así mismo os lo agradecemos, ya digo, con el sentimiento agridulce que nos queda de que de momento por ahora individualmente cada persona que quiere demostrar este cambio de contingencia está teniendo que seguir una vía jurídica y con el sentimiento esperanzado de que están empezando a llegar las sentencias al respecto positivas. Nosotros hemos tenido una hace nada, la semana pasada y nos consta que hay otras tres ya también positivas. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver. Nada, doy paso si quieres a esa parte un poquito más técnica de Ángel Luis. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, Ángela. Ángel Luis. A ti. A ver si somos capaces de, bueno, tú seguro que sí, de esas para... Sí y no, para que los que nos están, nuestro público, ¿vale? Vean por qué que es algo más que una mera calificación técnica de contingencia, sino que tiene mucha repercusión para vuestros compañeros que han contraído la enfermedad, ¿no? Sí. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Instituto por su invitación y, como siempre, por su especial sensibilidad y por su implicación en los problemas de salud laboral de los médicos y con AMIT. Yo soy médico de familia, soy psicoterapeuta, soy técnico de prevención y no soy abogado, entonces, no sé si soy la persona idónea para poder discutir estos recovecos legales en los que los leguleyos se amparan y se escudan para no terminar de reconocernos un derecho a los médicos y a los trabajadores, un derecho ya que tiene muchísimos años de antigüedad, nada menos desde el año 1900, es la ley de accidentes de trabajo, en el año 1936 es la ley de bases de enfermedades profesionales y que en pleno siglo XXI tengamos que estar mendigando a los médicos con lo que hemos vivido, que a estas alturas se nos dé una enfermedad profesional, bueno, pues me parece que es un poquito kazquiano. Pero bueno, me gustaría entrar también a discutir no solamente los aspectos técnicos sino también el espíritu de la ley porque yo creo que si preguntamos a la mayoría de la sociedad, yo creo que la mayoría de la sociedad estaría por devolvernos ese cariño que les dimos el año pasado jugándonos la vida y estando en primera línea, devolvernoslo al menos con el sentimiento de decir si al menos estáis afectados y tenéis secuelas después de todo lo que habéis pasado, que menos que estéis protegidos y tengáis los derechos que tiene cualquier trabajador del mundo. Se nos dieron aplausos a las 8, se nos dieron el premio Princesa de Asturias y estamos encantados, pero también necesitamos que se nos dé la protección necesaria para unas secuelas que pueden ser muy graves, ya sabemos todos lo que empieza a ser el COVID persistente, no sabemos hasta dónde llegará, pero que las secuelas que estamos empezando a ver son de una disnea de mínimos esfuerzos, son miocarditis, son problemas neurológicos importantes que pueden ser muy incapacitantes y que pueden dejar a los profesionales en la calle y los pueden dejar desamparados. Entonces, qué mínimo que se nos dé este reconocimiento. Todos sabemos en qué condiciones trabajamos el año pasado, todos hemos visto cómo había falta de EPIs, todos hemos visto en la televisión, cómo se tenían que fabricar sus propias EPIs con bolsas de basura, hemos visto cómo faltaban mascarillas, desde el propio gobierno se nos decía que no hacían falta mascarillas y si nosotros llegábamos a tener alguna mascarilla quirúrgica podíamos dar gracias cuando luego con el tiempo hemos visto que lo que se necesitaban eran mascarillas FPP2 y FPP3, se nos daban unas pantallas faciales para protegernos diciendo que eso no serviría porque esto se transmitía por microcoticulas de fluje, cuando luego nos hemos enterado que se transmitía por aerosoles y que esas pantallas no servían para nada, en esas condiciones hemos estado trabajando y todos sabemos que en la primera ola ahí nos estábamos infectando, que los principales focos de infección eran los centros de salud y eran los hospitales y nosotros nos infectamos como cualquier persona trabajando ahí, no como dijeron por desgracia algunas declaraciones de algunos políticos bastantes, unas declaraciones bastante vergonzantes y vergonzosas en las que decían que los profesionales se infectaban de fiesta o estando en momentos de ocio. Yo creo que, bueno, pues creo que todos todavía recordamos eso. Sí, que sobran los comentarios. Efectivamente. Después de eso, pues hemos tenido que ver cómo hemos pasado por una especie de thrillerismo, me gusta esa palabra que ha utilizado alguien, no sé si te suena, Álvaro, un thrillerismo jurídico en el cual primero se nos daban unas contingencias de enfermedad común, luego se nos daban una enfermedad común que podía ser asimilable a un accidente laboral, luego un accidente laboral, luego un accidente laboral asimilable a una enfermedad profesional, ahora estamos en una pseudo-enfermedad profesional que de enfermedad profesional no tiene nada, como ha explicado Ángela, porque la carga de la prueba sigue estando en el trabajador, nosotros tenemos que demostrar que no nos hemos infectado, que nos hemos infectado, perdón, en el puesto de trabajo y no es la empresa la que tiene que demostrar que no es así y nosotros tenemos que ir por cada uno de los servicios de prevención pidiendo que nos daran un informe demostrando que nos infectamos en nuestro puesto de trabajo, eso es prácticamente imposible porque el virus estaba en el ambiente, entonces, hay veces que como el servicio de prevención no quiere ayudar, pues no podemos hacer nada. Y si queremos entrar a lo más jurídico, a los aspectos más jurídicos, como ha dicho Ángela, tenemos la suerte de que ya hemos tenido varias sentencias, como no puede ser de otra forma y como marca la ley y tendremos más sentencias a nuestro favor y lo que hemos visto es que las cuestiones que siempre tienen que dilucidar suelen ser dos. Una, si la patología determinante de las lesiones padecidas por los afectados está incluida en el listado del Real Decreto 1299 barra del 2006, del 10 de noviembre y por otro, si efectivamente los afectados estuvieron desarrollando la actividad que está asociada a este riesgo. Porque si es así, pues no es necesario acreditar que la ejecución del trabajo ha sido la causa única de la enfermedad, como sí sería, por ejemplo, en el accidente laboral. Nosotros creemos que es así, los dos puntos quedan demostrados a raíz tanto del Real Decreto 664 de 1997 en el que el anexo 2 recoge al coronavirus, al COVID, como perteneciente al grupo 3 dentro del listado de enfermedades, y porque el Real Decreto 1299 barra 2006 recoge en el código 3A 0104 al personal sanitario y no sanitario, trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de enfermos, tanto en ambulatorios como en instituciones cerradas o a domicilio, y también incluyen el grupo 3 a las enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, y en el apartado A01 se recogen enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado el riesgo de infección. Con lo cual, yo creo que se cumple perfectamente lo que es la definición de enfermedad profesional y sospecho que terminarán cayendo más sentencias a nuestro favor. La pena es que tengamos que ir una a una denunciándolo cuando yo creo que es una cosa muy evidente. Sí, sí, ese es el... Si quieres aportar algo, seguro que tú tienes más bagaje que yo para poder... No, no, no. Avalora. Pues, Ángel Luis, ahí no entro porque ha sido un auténtico alarde y es insuperable, inmejorable, lo bien que lo... cómo has condensado el fundamento jurídico de esta situación, ¿no? Que lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Cuando... Incluso cuando ha empezado Ángela también, que es una cuestión más allá de una cuestión moral, de casi de decencia como sociedad, ¿no? De un mero reconocimiento, ¿no? De lo que habéis hecho, ¿no? En lo que seguís haciendo, ¿no? Es una cuestión técnico, jurídica, o sea, de encaje técnico que... Porque tienes ciertas dificultades técnicas, pero bueno, pues que lo has explicado tú muy bien. Está en el reglamento de agentes biológicos y en el reglamento de enfermedades profesionales. Entonces, no tienes sentido por qué hay que ir peleando por esta situación, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza que por qué hay que irse. Sobre todo cuando hay se producen... Y luego es lo peor, yo creo también, ¿no? Cuando recurrimos o se producen agravios, ¿no? Es decir, no se acaba de comprender cómo el personal médico, el personal sanitario, el personal, los profesionales del sector sociosanitario tienen que ir aquejados por la enfermedad, o sea, dañados por la enfermedad, enfermos, ¿vale? Tienen que ir a reclamar uno a uno esta protección, ¿no? Que deberíamos... Debería darse efectivamente, automáticamente, como si fuese una enfermedad profesional con esa presunción de que se da la actividad, se da la enfermedad y se da la gente y esa concatenación mecánica que lo diferece del accidente de trabajo y también lo explico muy bien Ángela, que no tiene que trabajárselo cada sanitario uno a uno y demostrar esta causalidad cuando de todos es conocida la potencialidad y la peligrosidad de este virus, no además. No es necesario creo que abundar. Y yo creo que ya nos hemos pasado de tiempo, yo podría estar con vosotros hablando, a ver, yo creo que igual yo lo he pasado muy bien, ¿no? Teresa y Rosa han sido siempre muy... yo me voy un poco y a lo mejor tenerlos un poquito más explícito Teresa y Rosa pero yo qué sé, no sé, yo ya no sé decirme contenido un poco, yo he dicho que ha habido muchas resistencias y que me las he saltado, me las he saltado yo como responsable y yo creo que más o menos se entiende de que iba este rollo, creo. Álvaro, ¿me dejáis una nota final de 30 segundos? No me pasó nada. Bueno, me pedían que digamos ha sido bastante aplaudida una cita hace unos días de una escritora de Irene Vallejo y me pedían un punto de final emocional, los propios delegados de prevención, entonces, bueno, os la voy a leer, si no os importa, son 30 segundos, de Irene Vallejo, insisto, nuestro mundo aplaude a los sanitarios saludando como héroes, olvidando que su profesión está atenazada por una titánica precariedad, lastrada por el agotamiento, las guardias, la tensión y una sobrecarga casi inhumana. La mayor gratitud sería reclamar la estabilidad de sus vidas cotidianas sin exigirles ser épicos ni hercúleos, que su labor no sea cada mañana una hazaña y realmente, bueno, la realidad es que aquí seguimos, que siguen teniendo que recorrer esa vía individual, esa vía jurídica de forma individual que a mí se me parte el corazón cada vez que tengo que enviar a alguien que está pasando esto y que incluso está teniendo repercusiones por COVID persistente, enviarles a la asesoría jurídica y, bueno, no me cabe la menor duda de que se logrará gracias a, entre otras cosas, acciones como la vuestra y, bueno, no me cabe la menor duda de que se lo logrará pero no es de recibo tras todo lo pasado que tengamos que seguir en esta lucha. Bueno, José Teresa y Rosa, como nosotros tenemos ese punto débil también con esa cita, ¿no? Ha sido una pasada, ¿no? Yo creo que que Teresa y Rosa nosotros hemos estado ahí, ¿no? Hemos estado ahí y yo creo que también es un motivo de orgullo y satisfacción para nosotros, ¿no? Que el Instituto Regional haya estado ahí, ¿no? Y yo creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Teresa y Rosa, yo creo. Ahí hemos estado y ahí estaremos siempre. Muchísimas gracias a los tres. La verdad es que, bueno, desde el primer momento de la jornada son todo emociones. Si os parece, damos paso ya a la segunda mesa redonda y así ya podéis seguir dedicándoos vosotros a vuestros trabajos que estaréis bastante ligados. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Chao. Un abrazo fuerte. Chao. Chao. Bazo fuerte. Chao. Chao.